Dime si tú quieres bailar con el sol, en las de las circunstancias, unico en mí. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, en las de las circunstancias, unico en el día. Un daño de la cor de ti opero, donde el amor de la vida regolera, aunque es una tan bebedo. Mi cueva tiene una ría, un plan de arena, un plan de arena. Mi cueva tiene una ría, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena. Mi cueva tiene una ría, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena. Mi cueva tiene una ría, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena. Mi cueva tiene una ría, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena. Mi cueva tiene una ría, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena. Mi cueva tiene una ría, un plan de arena, un plan de arena, un plan de arena. El plan de arena significa que el amor de la guerra ha cambiado para la guerra hay, un plan de arena. Mientras que el mundo se deja despacio, despacio dormir Y una música dulce tocada lleno para mí